jajajajaja si es el soy de asus iscarion de el maduelo regreso MCS Mordem solo nacen super MCs MCS Mordem aquí solo nacen super MCs MCS Mordem MCS Aquí solo nacen superinciso MCS Eh, aquí solo nacen superinciso Sub superior soy tu héroe nena Y si me llamas surjaré los vientos con mi capa negra Dame una llamada al fijo vestaré mi eti cueva Escuchando temas de la vieja escuela Improvisando como el culo pues mofiante curso por lo general Y lo que digo guatas me lo ocurro que eres espontaneidad Es que no se puede, solo se me ocurre cargarme en todos sus piedes Suelta lo que llevas dentro dice el curandero Perderás tus amistades pero descansarás luego Cantorra para olvidar las viejas penas Cantorra para destrabarme de esta mierda Llegarás lejos me dijeron hace tiempo Que es lejos para ti es desplazarme 20 metros No me arrepiento a lo becho pecho Soy tu superhéroes y lo he ganado por derechos Ya lo ves una vez, estar de frente al naciente Las gradas te esperan repletas de gente El subconsciente te delata Las tablas no escapan se lleva del tronque Que de las caldas ¿Quién me enseñó? Buscar en el polvo no suene básica La que congregó, foro por los codos Leyendas que no paren guerra Lamentos casi entran cabezas En la defensa de estos fieras Comunicalo, no somos idénticos Pero nos compenetramos solo porque así nos creó El auténtico, el insólito, el procurador de este plan Que cayó del cielo por su pánico No por credo Así soy yo Flexible al miedo Reparo un gasto Pero desfilfarro cuando puedo La situación cambia Siendo lo mismo El calor nos transporta con... Con un simple mito Y a pesar que aprendices van en busca del flow Esa palabra está pasada y además la inventé yo Toda la vida entera persiguiendo al dragón Sin darme cuenta que ese puto despiadado soy yo Cuéntame hace un beso negro dentro de este corazón Que todas las historias de amor que leo en tu buzón ¿Cómo no? Me meneo en esta base como chapro Se me antojó, soy el UTIER que lo arregla todo Estoy todo litórico porque conocí el oxígeno Dejé de escucharte soy porque todos hacéis lo mismo Aviso, este tipo es el más listo Todo lo que funciona afuera aquí no es lo más lindo Y es por eso que me junto con los que controlan el asunto Son los más duros y además menean el culo Porque MCs ven conmigo otra vez Y que me dan más caña que esos bobos de los que beben Volver a sobrevolar los suburbios como pájaros acechando El estado de los zombies que van pasando Uno tras otro en dirección palparo ensimismado Empeñado de lo bueno lo mejor damos Y así andamos moviéndolo en los portabultos La fórmula en la calle de foro en foro hablen Originales con etiquetas puestas aún Si no lo saben habrá que adoctrinarles Porque MCs ven que yo lo hago a pie Nunca nos subestimes Entre los cuatro sumamos 135 tacos Y jalopando jinetes experimentados Hazte el sonido Super flow no le dirás que no Ahora mismo en el limbo calo Y así al arreo de nuestra condición a palo Illmatico, Illmatico, Illmatico MCs Y así al arreo de nuestra condición Y así al arreo de nuestra condición Y así al arreo de nuestra condición Música 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 Música